Bueno, acá voy a contar lo mismo de Carlos, a nosotros nos pasó algo muy parecido, nosotros firmamos juntos dos años más una renovación automática. El de Carlos era el 60% de los partidos jugados y el mío era el 70%. Los dos cumplimos eso y se nos renovaba automáticamente el contrato. Y bueno, mira, les voy a contar del principio cómo fue. Eso era mi contrato, el que tenía, tenía un anexo, eso era. Yo por eso estaba seguro que seguía con Carlos. Termina el partido con Guachipato, salimos de vacaciones, me voy, me voy tranquilo con mi familia, salgo de vacaciones, vuelvo, no me habló nadie en Downback, no se me acercó nadie, ni una palabra, ni un hola, nada. Le escriba a Fernando Martinucci, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No me han hablado? ¿Qué pasa conmigo? Y yo en ese momento no les comenté nada que yo tenía de esa renovación automática, nada. Y yo con Carlos, como somos amigos, íbamos hablando, oye, ¿te han contado algo? ¿Te han dicho algo? ¿Qué pasa? Nada, ya, nada. Pasaron los días, Fernando, no, están viendo que el dueño, bueno, Gonzalo, que supuestamente el dueño, no sé, y él que estaba con la duda, que sí, que no, que si seguía o no. Y yo estaba callado, porque sabía que tenía la renovación, no decía nada. Y justo el día de que tuvo cumpleaños, Marce, que si no me acuerdo, fue el 30 de diciembre, imagínate, desde que salí de vacaciones, el último partido hasta el 30 de diciembre, recién ahí hablé con Gonzalo. Y ahí hablo con él por una videollamada, y él me dice que no, que él no quiere contar conmigo, que quiere renovar el camarín, que no, que no seguía, que ni él ni el técnico me querían en el equipo. Así, sí, esas crudas palabras. Así de frío. Osvaldo, no te queremos en el plantel, ni nosotros, ni el técnico. Bueno, ya le dije, no me parece, no lo comparto, pero tú eres supuestamente el dueño y puedes hacer y deshacer lo que me quieras. Y hoy, en ese momento, le digo, pero yo tengo un contrato, le dije, tengo un anexo que se me renueva automáticamente. Y él ni sabía, él viene y me dice, ¿en serio? Sí, tengo un anexo y voy a seguir en algo. Mira tú, me dice, no lo tenía contemplado, no sabía. Ya, quedamos ahí. Y viene y me dice, ¿tú estás dispuesto a seguir en Audax sin sumar ni un minuto el otro año? Y yo lo quedé mirando y le digo, sí, sí, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a estar en un camarín y en un equipo que no voy a sumar ni un minuto. Por último, lo disfruto con mi familia, con mi hijo, veo a mis compañeros. Le dije, lo voy a intentar de hacer llevadero. Y bueno, y les voy a contar lo que respondí yo, que para mí era muy personal. Y yo en ese momento voy y le digo, ¿y tú estás dispuesto a tener una persona como yo en ese camarín? Sabiendo que no va a sumar ni un minuto, como me estáis diciendo ahora. Sabiendo que tenía un camarín, que todos me tienen un cariño único. Los compañeros que están en Audax me tienen un cariño. Le dije, ¿tú estás dispuesto a tenerme a mí en la banca con todos esos muchachos? ¿Tú crees que van a estar contentos? ¿Que ya van a saber que yo no voy a jugar ni un minuto? Porque de verdad hay un cariño con los muchachos. Y ahí me dice, no sé. Y yo le dije, mira, la única forma, por último, veamos cómo lo hacemos. Porque yo tengo un contrato vigente y yo voy a seguir en Audax. Y me dice, ya, voy a hablarlo con Fernando, voy a ver qué pasa. Y después de esa conversación, a los dos días, aparece, o a los dos o tres días, aparece Fernando y me habla. Y me dice que yo había firmado el anexo, que yo rechazaba ese 70% de renovación automática. Yo y Carlos teníamos lo mismo. Y yo voy y le digo, pero ¿cómo si yo no he firmado ni un documento? Y de verdad, tengo muy buena memoria y Carlos también, estamos en la misma pará. Nunca he firmado ese documento. No me acuerdo de firmar ese documento. Y si me hubieran pasado ese documento, yo hoy se lo paso a mi repre, que lo revise. Porque como que yo le estaba vendiendo mis derechos. Y estaba rechazando a eso. De no seguir el otro año. Cosa que no hubiera hecho. Así que, por eso te digo que la forma de que me sacan en Audax fue muy mala. Porque no fue algo que yo firmé. Y por eso también dije que están haciendo las cosas muy mal. Así no se saca a la gente, ni siquiera a mí, a Carlos y a nadie. Ni a un juvenil, ni a nadie. No son las formas. Y por eso también recargué ahora lo que le pasa, lo que le hicieron a Joaquín. Que llega de vacaciones y dicen, sí, sí, negoció la plata, que le van a pagar, negoció los años. Ya en los días firmamos y pasaron los días y ahora le dijeron, no, ¿sabéis qué? No vamos a contar contigo. Entonces siento que están haciendo las cosas de muy mala forma. Tienen tiempo de arreglar sus problemas o sus temas que tienen. Ojalá lo solucionen porque lo que uno quiere siempre es que la institución siga creciendo. Más que todos los problemas que hemos tenido en estos momentos. Ojalá es que lo arreglen y sigan mejorando. Pero eso fue lo que pasó con mi salida. Acá no hubo un problema de dinero, no hubo un problema de nada. Si yo no negocié ni siquiera plata, nada. Si yo tenía un contrato vigente que seguía por el mismo dinero. Incluso yo estaba hasta dispuesto con Carlos de bajarnos el sueldo y seguir en auto. Si lo que más queríamos era seguir en auto. Y yo hablaba con Carlos, oye, ¿estáis dispuestos? Sí, sí, ya sigamos, ya sigamos en auto. Por eso les digo que fue muy mala la forma como lo hicieron. Y el presidente cuando me habló esa vez, después no me dio más la cara. A mí me dice Martinucci, no, te tienes que ir y chao. Ahí está el finiquito, anda a firmarlo. Y el presidente hasta el día de hoy no me habló nunca más. Como por último que te vaya bien, no sé. Bueno, pero posterior a eso, a todo lo que sucedió. Claro, no te volvieron a hablar. Pero ¿qué hiciste tú? O sea, no te quedaba de otra, lamentablemente, de como asumir esta jugada que te hicieron, por así decirlo. E irte, lamentablemente. Sí, no, a mí cuando yo hablo con el presidente de AURAX, yo ahí empiezo a hablar con mi representante. Y le digo, ¿sabéis qué? Están mal las cosas acá. Nunca pensé que iba a pasar esto y vamos a tener que movernos y por último tener alguna alternativa. Porque ya en ese momento yo me agarré con el presidente. Fue una muy buena conversación. Y desde ese día yo ya le digo a mi repre que se empieza a mover porque lo más probable es que esto termine mal. Porque no me agrega. Y ahí empezamos a movernos y aparecieron varios equipos y bueno, y llevo también a, bueno, con el tiempo uno toma decisiones en familia también y decide dónde ir. Estoy contento por último, gracias a Dios. Seguimos con trabajo, tenemos un nuevo equipo que a uno le apasiona el fútbol y quiere seguir desarrollando esta actividad. Gracias por ver el video.